Si algo tengo que agradecer Es todo lo que me has dado Alegría si peleas tal vez Es que lo malo hay que aprender Porque la vida es un regalo Y tenerte a mi lado también Hablando así de ti y de mí De lo que juntas podemos vivir Es que tú me llenas de alegría Siempre estás conmigo todos los días Tu amistad me sabe al chocolate Y puede ser que esté loca de remate Pero no cambio nada por todo lo que me das La vida es mejor si tú estás Es que de lo malo hay que aprender Porque la vida es un regalo Y tenerte a mi lado también Hablando así de ti y de mí De lo que juntas podemos vivir Es que tú me llenas de alegría Siempre estás conmigo todos los días Tu amistad me sabe al chocolate Y puede ser que esté loca de remate Pero no cambio nada por todo lo que me das La vida es mejor si tú estás Hablando así de ti y de mí En lo que juntas podemos vivir En lo que juntas podemos vivir La vida es mejor si tú estás La vida es mejor si tú estás La vida es mejor si tú estás